Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el síndrome de macardeo, o sea, el almacenamiento de glucógeno en la sangre. Muy delicado, póngale atención. Que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. Nosotros en Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos que están a su disposición. Hablando del síndrome de Macardeo. Esta es una enfermedad hereditaria altamente rara que afecta el almacenamiento de glucógeno en el cuerpo. Es causada por la mutación de la cromosoma X o 10, que se encarga de la reducción de los antígenos en la superficie de los hematíes. Afecta altamente a la sangre, el sistema nervioso, la sangre, los músculos y el corazón. Es una causante de muerte prematura en los pacientes que sufren este trastorno con manifestaciones biológicas por elevación de lactato en la sangre. Mientras realizan el examen físico, hay que tener mucho cuidado. Un hijo o una hija que recibe este gen defectuoso de uno de los padres, por lo general no presentan este síndrome, pero los antecedentes familiares incrementan el riesgo de sufrirlo. Y hay unos signos y síntomas que hay que tener en cuenta con relación a este síndrome. Que es la fatiga, ansiedad, demencia, convulsiones, trastornos musculares, crisis epilépticas, tics faciales, calambres, rigidez muscular, debilidad, orina de color borboña. Eso es fuerte, intolerante. Intolerancia al ejercicio. Y para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el síndrome de Macardeo son guayacum, hígado en organoterapia, magnesia fosfórica, músculos, páncreas, porcus, riñón, salsaparrilla y perevintina. Y hay otros medicamentos complementarios que podría necesitar su paciente porque todos pueden tener síntomas diferentes. Los puede adquirir, digamos, medicamentos o fórmulas que las puede adquirir en la farmacia homeopática, que el pal de cali o guayacin, por ejemplo, la fórmula calambres, la fórmula dolores musculares, el carbo vegetabilis que la mandamos en la cuarta y 7 CH en el mismo frasco, la fórmula creatinina, muchas veces se requiere especialmente cuando hay problemas a nivel renal. Los 21 antiniasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando, todas las enfermedades miasmáticas. Este es uno de los grandes nutrientes y rejuvenecedores del cuerpo humano. Este libera miles de millones de células madres de la médula ósea del propio paciente para regenerar sus órganos y su cuerpo en general y tratar cientos de enfermedades graves. Que los puede adquirir en la farmacia homeopática, aquí en Caldeca, y si usted desea inscribirse para no lo adquirir en nuestro país, con mucho gusto. Nosotros lo afiliamos, la afiliación es totalmente gratuita, no le cuesta nada. Ahí le damos un código y con ese código puede adquirirla en muchas partes. Por favor, comuníquese con nosotros para tener el gusto de atenderlo. Hay unas causas del síndrome de marcadero. Un déficit congénito. Déficit de la enzima fosforilasa. El aumento del glucógeno es muy común en estos pacientes. Hay una alteración del glucógeno en su sangre, en su cuerpo. Y un deterioro de los movimientos. Y un aumento del lactato. Y hay unas pruebas y exámenes que tiene que hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él le podría enviar posiblemente una resonancia magnética, un examen de amoniaco en plasma. Puede hacerle pruebas genéticas. Una electromiografía. Un examen de ácido láctico en la sangre. Y una biopsia muscular, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas, o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas, o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901, no se olvide. En el barrio San Bosco. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países. Por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, h coral arroba hotmail punto com. Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros para poder contestarle. Y me informa también qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Roceo, el Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademecu de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia. El de la importancia linfática en la salud, el de Auriculoterapia, el de Íbido Diagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de Cómo es acervar los miasmas con onopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en Español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta. Los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista, regáleselas a la quien usted guste. Ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágales saber a todos sus familiares, a todas sus amistades. A todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura. A las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. A todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágales saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo. Enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todas las partes del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.